Hola, bienvenidos al resumen semanal de FabioTV de semana número 48, cuadragésima octava semana del año 2021 y como podrán observar, no estoy en el escenario habitual, sino que estoy de vacaciones tratando de hacer un resumen como casi todas mis vacaciones les he hecho inclusive traté de grabar esta intro dos veces, sí, en las salinas y no quedó del todo bien, la primera no estuvo tan mal, fue a celular pero queda medio feo porque uno con la mano así no es tan buena la otra con un viento imposible, con lo cual el micrófono no aguantó así que ahora buscamos un lugar más resguardado, los bols que se... en realidad el valle Chalcachí, Chalcachíes, nunca puedo pronunciar bien Chalcachí, Chalquiquíes bueno, ahí encafayate básicamente donde estoy tenemos un montón de videos, no tanto es por ahí como en las semanas habituales pero sí, muchos gracias a los productores que me estuvieron enviando una buena cantidad también quiero agradecer a todos los Patreons y los cafecitos que han hecho posible no este viaje puesto me lo pagué en el bolsillo, pero sí, un montón de otras cosas que hemos hecho gracias a ellos en el canal tenemos videos listos, así que arranquemos de esta manera el horror invisible de The Shining, gran película, gran, que si no la vieron, es raro que ustedes no la hayan visto pero si no la vieron, les super recomiendo ver esa película porque básicamente es la esencia del terror Stanley Kubrick, Stephen King, lo mejor de todo y tiene algunos pulsos, momentos, tiempos para lograr esa sensación de terror y sigo con videos hablando de cómo se hicieron películas, en este caso de Finch, especialmente la parte del robot, de Jeff Finch es una película que se dio hace muy poquito, está buena, no es gran cosa la verdad que ni dónde voy a entrar en una servilleta, pero es muy entretenida esta con Tom Hanks y la verdad que una de las cosas mejor logradas es la integración del robot que son efectos especiales, pero también efectos prácticos es decir, hay un robot físico, metálico, real, además del que se hace por CGI y también por qué los efectos en Dune, en Dune, la nueva película, tienen esa sensación de que no están tan separados sino que están más integrados, de hecho muchas de las escenas que uno ve que son grandilocuentes y demás no parece que fuesen efectos especiales, sino que parece que están filmadas en escenegas más o menos reales y ese sentido tiene que ir mucho con la iluminación, mucho con las partículas algo que si los que estamos en el gaming sabemos más porque lo vemos todos los días en juegos pero en este caso está aplicado de una forma bastante sutil en una película tenemos muy pocos trailers esta semana, lo cual es medio raro, bueno, me agarro justo de vacaciones pero la verdad tengo pocos trailers, Free of the Score, que sería como un musical pero de criminales, de cosas medio de gente que no hace cosas muy sanas y demás y es uno que se enamora y todo eso, pero me llamó la atención que fuese un musical además ¿quién se le ocurre? Bueno, así salió y por último DC, League of Super Pets, es decir, las mascotas de superhéroes participando y unas otras mascotas que se transforman también de alguna forma tipo como Superman sí, porque está el perro Superman acá mismo y nada, es bastante ridículo con obviamente las voces de muchos actores conocidos y todo eso que ya sabemos que después te la doblan al español y no tiene ningún sentido es decir, la interpretación no es la misma pero recomiendo verlas en inglés estas cosas y en Europa está aumentando mucho el costo de la energía porque ¿cuáles son las causas? ¿no es acaso ellos que tienen la mayor cantidad de instalaciones de renovables? o tal vez cometieron algunos errores en no anticiparse a que iban a tener algunas ausencias de energía y cerraron plantas que por ahí eran más contaminantes pero podrían haber servido o, como pasa en lugares como Alemania, que directamente no hicieron más centrales nucleares porque se les agarró esa onda y ahora tienen que pagar por todo lo que importa ¿por qué ya no escuchamos hablar de la capa de ozono? ¿se acuerdan? cuando éramos más chicos era el gran tema en algún agujero en el sur, en el Antártico que básicamente los iba a cocinar a todos de hecho en Argentina el sur empezó a afectar gravemente sin embargo ya no se habló más de eso ¿por qué? porque se fue cerrando efectivamente las medidas funcionaron pero además la naturaleza hizo un poquito lo suyo también y yo les hablaba de energías y demás renovables bueno, hay unos nuevos reactores nucleares que son usualmente los de Torio que han quedado en el olvido pero ahora los rescatan especialmente los chinos dijeron hey, para ahí hay una tecnología que podemos usar que no es tan contaminante que es mucho más fácil de manejar y de administrar y que podrían ser los reactores del futuro si, sales de Torio, fundidas, generando energía es una cosa muy loca y muy interesante y uno de los países que tienen grandes vías férreas pero muchísimos accidentes es Egipto están poniendo un plan enorme para tratar de renovarlo y mejorarlo cuando hablo de accidentes es todos los años tienen alguno y hablando de megaproyectos estos serían algunos de los más inútiles megaproyectos que se han hecho si, estamos hablando de miles de millones de dólares invertidos en infraestructura que no se usa hasta capitales que se han creado que no tienen gente viviendo en ella no tienen población una cosa medio delirante en todo el mundo de las pequeñas computadoras hay algunas que me gustan mucho que son las que están basadas en un FPGA que sería básicamente un procesador programable para emular otras cosas pero en muchos casos aparecen algunas cosas como esta que nada que ver tienen un X86 posta y esta computadora que es un X86 industrial utilizado para hacer una computadora retro moderna suena medio raro, no, no simplemente es poder tener una computadora compatible con lo que era una XT, una 286 hasta una 486 en un equipo más chico con una Raspberry Pi pero que sea X86 compatible así que no tienes que instalar ningún emulador ni nada por el estilo esto es algo que por ahí en nuestro país no existe ¿por qué? porque todavía se utilizan mucho las computadoras viejas pero en muchos lugares se descartan computadoras perfectas para hacer un montón de cosas porque ya no son modernas, son poco potentes en este video el caballero compra una de 10 dólares o 10 libras más bien serán, unos 15 dólares y tiene un montón de máquinas disponibles ahí se pueden hacer muchas cosas si sos de touch, lo agrego yo si sos hobbista y te gusta hacer cosas con Linux esas son las computadoras ideales para reconstruir con Linux y en la navegación de barcos principalmente de carga se gasta mucho gasoil, mucho combustible crudo del que más contamina de hecho el de peor calidad se utiliza ahí pero se puede ahorrar mucho combustible y mucha contaminación si se utilizan velas estamos hablando de volver al pasado, sí pero no velas como las antiguas sino velas muy modernas y ElectroBoom hace una reinvención del electroscopio y esta semana les dejé un review en el canal en este caso de un Samsung el Samsung Galaxy Flip 3 si, estamos hablando del que se mueve que es casi como tapita pero en realidad no lo es que es una pantalla flexible ya habíamos mostrado uno de Motorola hace poco y en este caso obviamente Samsung tiene un equipo que es ya tercera generación y vale la pena conocer obviamente no es un teléfono que sea por ahí para mí como mercado o para vos tiene un nicho muy particular los trackers el gran sonido que encontramos muchas veces en los cracks de muchos videojuegos así es pero que era una forma de hacer música que tuvimos en los 90s digamos en la primera etapa de los 90s cuando teníamos 286, 386, 486 y pudimos poner música pero no se podía hacer algo como el MP3 todavía de hecho el MP3 ni siquiera lo puedes reproducir en una de esas computadoras pero si podías reproducir esto y por qué el tema de Disney el de la intro Disney suena tan mágico son algunos recursos que han utilizado para esa canción que ni siquiera le pertenece a Disney y eso es lo más interesante de este caso y Álvaro Wasabi se encuentra con Angry Potter sería la versión enojada de Harry Potter y este tipo se nos hace impresiones de los pilotos de Fórmula 1 que es muy buena la verdad si sos de seguir la Fórmula 1 te vas a dar cuenta de cómo lo se interpreta y es genial múltiples lanzamientos esta semana es decir justo cuando me tomo vacaciones hay muchos lanzamientos cuando no había ni casi ninguno de las semanas anteriores el más importante lanzado sobre un Falcon 9 fue la misión Dart que va a apuntar hacia un asteroide después voy a armar un video hablando de eso pero en realidad recién el año que viene van a hacer el impacto contra un asteroide para ver si lo pueden mover un poquito para ver si existe alguna forma de desviar asteroides también tuvimos el lanzamiento del módulo Prichal para Estación Espacial Internacional cuando ya se está por vencer y están pensando en descartar los rusos todavía están enviando módulos que les habían quedado pendientes los tendrían que haber enviado hace 10 años usualmente pero bueno este va a ser el módulo donde se van a conectar los naves que van a llevar abastecimiento a la estación también tenemos un lanzamiento de un Soyuz 2.1B con un satélite Cosmos y una larga marcha 3B con un Yongshin que es otro satélite así que tuvimos muchos lanzamientos esta semanita y hay un error muy clásico común en el conocimiento o en la comprensión de cómo funciona la electricidad y una es cómo va o si es que realmente va la electricidad por un cable si a veces se trata de explicar de una forma pero para que sea más fácil de entender para entender un flujo una corriente de electricidad pero usualmente en la realidad la parte física no tiene nada que ver con lo que se enseña en la parte práctica hablando de electricidad podría haber un apagón mundial podemos tener una llamarada solar que apagará todo y nos dejará básicamente en la edad de piedra y el motor Raptor de SpaceX tiene un problema de testeo un problema no muy raro sino es bastante común en casi todos los motores cohete que es cómo testeas un motor para el vacío porque los motores cohete suelen ser una cosa muy expansiva y no te es una cámara vacío tan grande como para testearlo pero hay algunos trucos algunas formas que tienen que hacerlo igualmente hasta que no lo prueban en vivo o en la realidad no te des completo conocimiento de cómo va a funcionar estos grandes misterios cómo sabemos que un segundo realmente vale un segundo y se mezclaría eso con los tiempos relativistas bueno preguntas que me hago yo Ford Room es un puerto es un muelle es una isla es un barco bueno en realidad es un fuerte hecho de hormigón que parece un barco que está en medio de la bahía de Manila y la idea era defenderla atrás del puerto pero le dieron forma de barco lo cual es interesante porque te lo podés llegar a confundir le podés empezar a disparar pensando que es un barco rival y en realidad es una mole de hormigón que no vas a poder romper nunca y entre las curiosidades raras que hace la gente este es un túnel el cual la gente va en Alemania para irradiarse si cuando no irradiarse me refiero a radiación realmente en una época se creía que la radioactividad servía para un montón de cosas después se dieron cuenta que lo único que hacía era matarte pero en el interín obviamente muchas terapias alternativas aparecieron y esto no tiene nada de ciencias puras pseudociencias pero a la gente le encanta creer en estas porquerías Somalilandia es uno de esos tantos países que no son países todavía de hecho no está reconocido absolutamente por nadie pero ellos sí funcionan como un país completamente seguimos en África seguimos en África para hablar del genocidio de Ruanda muchos de ustedes lo han ignorado lo han olvidado o directamente nunca se enteraron de esto pero después seguro que murió mucha gente fue en los 90 teníamos acceso a las noticias la noticia llegó como algo menor pero mataban machetazos a la gente estamos hablando de más de 500.000 muertos este es un lindo video lo pongo no porque me guste del todo el contenido porque no es obviamente fantasía sino porque está muy bien hecho y cuenta de un misterio que en realidad no es un misterio sino es un scam pero no importa a la gente le encanta creer de un tipo que decía que en su computadora estaban apareciendo mensajes del pasado hoy se podía viajar en el tiempo cosas por el estilo en realidad obviamente todo es mentira no importa pero la historia es muy divertida y hay gente con mucho tiempo pero hay ganas de arriesgarse en este caso uno que hace el primer vuelo en Winsuit con motor eléctrico si le puso motor al Winsuit es decir le puso un par de motores eléctricos tiene algo de relevante absolutamente nada y creo que el otro el que utiliza los motores a reacción es mucho más interesante pero este dijo bueno le pongo unos entubados eléctricos y vamos el Thunder Screech con ese nombre que era básicamente por el ruido que hacía era un avión con un turbo hélice adelante que era un motor a reacción con un hélice gigante pero la hélice era supersónica entonces el problema que tenías que el ruido era tan fuerte que es el avión con mayor ruido que existió jamás que descomponía a los mecánicos que estaban en pista y de hecho el piloto tampoco la pasaba muy bien con las vibraciones que tenía un intento en una época en la cual todavía no había motores a reacción tan potentes cuando sí había motores potentes fue cuando nació el MiG-25 el MiG-25 nació para contrarrestar un avión que nunca entró en producción el B-70 el XB-70 que la verdad los norteamericanos dijeron para qué sigamos con los misiles pero los soviéticos siguieron desarrollando su interceptor para esto y era un avión que iba a 3200 km por hora máxima no siempre y que la verdad fue un misterio para Occidente de hecho los preocupó los de Occidente porque habían hecho a los rusos y después se dieron cuenta como pudieron capturar a uno que che, tan bien hecho no estaba y este es un experimento que cada vez veo más común en YouTube y youtubers que se animan a hacer los que trabajan más que nada con la parte mecánica que es armar un pulso reactor los pulso reactor para los que conocen un poquito más es un motor de explosión por pulso pero básicamente la versión más simple de un motor jet de hecho lo utilizaban las bombas volantes B-1 en la Segunda Guerra Mundial y es algo que podrías construir tranquilamente ahora que funcione bien es otro tema y estos son esos vehículos que usualmente es una exposición BD auto es un Mercedes ABTR es un concept car pero un concept car que funciona usualmente son una maqueta que no tiene ninguna funcionalidad salvo luces y demás para que sea bonito en este caso hicieron una idea futurista que para mí no tiene ningún sentido y no va a ser el auto del futuro como no fue ninguno de los autos del futuro los que se presentaron en todos los salones de automóviles en todo el siglo ahora hablando de aviones mucho más lentos era el panqueque volante una porquería que intentaba hacer algo pero no funcionaba nada para nada como pretendían que iba a funcionar fue un intento pero fue un intento muy curioso y nada que ver en este caso Highfly una aerolínea aterrizó en la Antártida que avión un Arius A340 es un avión bastante grande no es la primera vez que se aterriza un avión grande es la primera vez que se aterriza este modelo de avión en la Antártida y la señora de mi rancho tu cocina hace una receta para Navidad en este caso creo que son unas piernitas de pollo de entomatadas algo muy típico de México y Singapur es como Japón tiene muchas máquinas expendedoras pero bastante complejas y elaboradas de hecho algunas con comidas enteras inclusive al final hay una que es con comida para mascotas que puedes comprar de la máquina y dársela a tu gato sin ningún problema y una clásica torta margarita hay muchas cosas dulces en este episodio en particular del resumen semanal y justo como estoy yo haciendo una ruta de vinos este video me siento identificado en la cual la señorita empieza a reconocer como son los vinos y yo hice exactamente lo mismo que ven en este video lo estuve haciendo yo estos días en Cafayate en Salta ella lo hace en España que es entrar a las bodegas probar muchos vinos catarvinos entrar a la parte de producción ver las barricas ver básicamente todo el proceso si lo he hecho así que estoy si he tomado bastante lo debo admitir el país que no miramos bueno mis estimados esto ha sido todo para esta semana del resumen semanal como notarán la locación ha ido cambiando constantemente en la medida que grababa en lo posible tratar de grabar un resumen no es fácil ya saben acá abajo en la descripción tienen todos los videos pueden desplagar y ver todos los videos que estuve mencionando suscríbanse den su like ya saben como todas esas cosas que siempre todos los youtubers piden menos yo porque me olvido y nos vemos la semana que viene con más benditos en medio de la semana más resumen semanal y más cosas que se pueden haber quedado del viaje que seguramente voy a ir tirando ahí por YouTube nos vemos adiós y y y Gracias por ver el video.